No tiene nada que hacer por eso, porque no tiene nada que hacer. Estamos unión, porque eso es que estamos unión. No estamos trabajando, señor. Somos gente de trabajo. Todos esos están asaltando bien duro. Usted está perdiendo tiempo y allá están asaltando. Diario hay detrás, así pasada. Ellos se encampetaron a ti. Ah, entonces porque no me asaltaron a mí, no estaba alfógeno a vos. Entonces porque no me asaltaban a mí, no estaba alfógeno a vos. Es supuesto de trabajo. ¿Cuál? ¿Su anuncio? ¿Su anuncio? ¿Su anuncio es su parte de trabajo en un momento? No nos lleva alfógeno, señor. Un momento, saca alfógeno. Ahora sí, hagamos el trabajo de los que trabajamos y que pagamos impuestos. Yo ya está en Hacienda y pago impuestos. No se lo quieren llevar y pasan y pasan y pasan y ahí. No se lo quieren llevar y pasan y pasan y ahí. No se lo quieren llevar. Puedes expresarte lo que quieras, ¿eh? Estás en vivo, de hecho. No, yo no quiero que me pongan en vivo. No, pero esto lo ve el delegado todo. Ahora sí que es tu preocupación. Estamos trabajando y vienen y nos quitan nuestra cuenta de trabajo. Y esa gente que está robando y está ensuciando, vean cómo quieren. Grábenlo. Y ya hemos hablado, tenemos aquí una, tenemos una dichosa grabación ahí. No la quité. O sea, usted, dígame, ¿dónde está la ley? Es injusta, es incoherente. A los otros civiles ni nos joden. Dígame, ¿dónde está la ley? Dígame, ¿quién hizo la ley? No lo entiendo. Ahí están las pruebas de los rateros y gente malviviente que está ahí. Y a los otros no se quitan la fuente de trabajo. ¿Qué le quitaron a usted? Nos quitaron a un caballete. No se le quita la fuente de trabajo. Nada, eso no es la fuente de trabajo. Somos gente que trabaja. Es que en un momento no está facultada ante la ley de seguridad pública y la ley de seguridad química. Construí lo que es la avenida, construyendo con cualquier objeto. Caballero, tú me pedí, ¿eh? Ese está funcionando. ¿Desde cuándo está eso? ¿Por qué hasta ahorita pasan? ¿Por qué está eso? En un momento, grupo, ciudadano. Tanto ciudadanos como policía están en un momento quitando todo tipo de objeto que estudian. Oiga, caballero, pero eso está funcionando. ¿No significa que ahora que no se lo quitan, usted dice que está bien ante la ley? ¿Tiene una notificación? ¿Qué más andar viendo la ley cívica de quién, por favor? Por obstruir, obstruir lo que es que debe ser. Oiga, caballero, ¿y esto no está obstruyendo? Yo la mando. Nosotros nada más venimos ahí. Bueno, pues es un barrio fuerte, que colinda casi con las trancas aquí en Azcapotzalco, pegadito a la petrolera. Y bueno, pues para eso sí son buenos para unirse los vecinos. Ya se están uniendo para, igual, para volver a hacer el linchamiento. Afortunadamente los policías, este, muy conocedores de la ley. Y bueno, este, fajándose los pantalones. Porque la verdad, sí ya están pesados, ¿eh? Se ponen a unirse en cosas que, pues la verdad, no, no, no deben de ser, ¿no? Entonces, pues aquí sí tenemos que tener precaución. Porque si no, ya, ya se está haciendo la bola. Entonces, este, aquí sí puede haber algún problema. O sea, aquí ya está haciendo la bola. Ya dimos la indicación para que ya se empiecen a dispersar. Entonces, bueno, pues ya vamos a continuar la brigada. Porque sí se están poniendo un poco locos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Cristian Sánchez, el abogado del pueblo. Y ahorita nos seguimos periscopeando.